En la provincia de Cañete, las lomas de Asia constituyen un refugio verde, ideal para salir de la rutina y recuperar el contacto con la naturaleza, representando la mejor terapia contra el estrés propio de las urbes. Avistar animales en su hábitat natural es posible en medio de bellos paisajes y disfrutar de trinos y ulular del viento que otorgan un marco musical a su inmenso potencial turístico. Cuenta con una extensión de 8 hectáreas y presenta variados senderos, señalizados por los comuneros para facilitar a los visitantes el encuentro con vizcachas, aguiluchos y zorros de costa. Actualmente, las lomas de Asia se están recuperando con los proyectos de reforestación y la instalación de atrapanieblas, que permiten captar el agua y almacenarla en reservorios para enfrentar la escasez que afecta los sedientos parajes en temporada de verano. Otra de las prioridades es aumentar la propagación de amancaes, las famosas orquídeas peruanas que forman parte de la flora representativa de tan singular atractivo natural de la región Lima.